Queridos amigos de Venezuela y de la Vispero, como bien saben, Televen es un sitio muy concurrido con grandes personalidades y figuras artísticas como esta servidora hermosa que tienen. Besos para todos. Pero me dijeron, me contaron, me chismearon que por aquí adentro hay un personaje muy afamado, así que vamos a ver. Vamos a buscarlo, si vienen conmigo, vénganse. Me dijeron que está por aquí Anthony. Anthony. A ver, a ver. En efecto, aquí tenemos para toda Venezuela al señor Anthony de la Vispero. ¿Qué le parece? Órale, mamacita. Ya me ha caído. ¿Por qué es eso mío? No, 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 señor. Aquí las entrevistas las hago yo. Y si las mujeres están buenas, más aún. Un momentico, para mí me dijeron, tú sabes que yo conduzco, yo animo, yo animé por aquí un buen rato, me gusta, también me apasiona. Yo hice la tareita completa y mira lo que cuadré por acá, mira. Pura sangre, mi amor. Mira, pero tú eres pura sangre, pura personalidad o puro corazón? Yo soy puro todo. De todo. De todo. Pura pasión, puro talento, pura belleza, puro morillo. Mira, morillo. Pura Venezuela. Ay, Dios mío. Mira, yo tengo experiencia en tu familia, te comento. Yo tengo una historia con tu mamá. Ay, Dios mío. Cuéntame eso. ¿Tu mamá no te contó de mí? No, no, no. Mira, eso fue ella en este mismo lobby. Así. Ella llegó, estaba ella ahí. Así. Yo aquí y le hice. Chicos. Ay, así fue. Así la cosa. Pero ya va, te estoy contando. Así la cosa. Así fue, así fue. ¿Sabes que yo estaba leyendo acá que decía Puerto Seguro, na, 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 Puerto Seguro, na, 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 na. No, 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 no te la sabes. No, pero me sé el coro. Dale pues. Puerto Seguro, na, 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 Puerto Seguro, na, 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 viste, yo me sé el coro. Pero por ahí va la cosa, mientras digas Puerto Seguro más bien Mira, es que él no quiere ningún Puerto Seguro Él lo que quiere es ir contigo seguro Puerto Seguro en tus ojos vi mi futuro Sin esfuerzo y sin empeño Te convertiste en mi dueño Tú eres mi Puerto Seguro Y al mes con una semana Te quiero a diario en mi cama Te lo digo en lo aseguro Me dijeron que por ahí viene Doña Bárbara ¿Cómo es eso? Yo no sé de qué me estás hablando A mí me contaron por ahí que venía una cosa Que tú ibas a ser la Doña Bárbara del siglo XXI La que tal, como dicen por ahí Así es la cosa Que más no quisiera yo, chico Tú sabes que ese personaje ha sido El personaje de mi vida, de mis sueños Yo creo que es un personaje digno Pero bueno por ahí entonces Pero así no se puede hablar Pero hueles rico, el culpa tengo yo que te eche ese perfume sabroso Bueno, yo me encantaría interpretarlo Obviamente, yo creo que yo nací para... Pero así no puedo Mira, viva la pepa tú y ya Chico, pero esto es terrible Esto es terrible A mí me habían contado más o menos que tú eras así como que para los diálogas ¿Qué te dicen? Vale, por ese freno de mano que me estás lanzando Vale, pero por qué Bueno, a mí me contaron Pero tú eres como tremendo, ¿no? Mira tú, tú ahorita así en la actualidad Así ahorita, ahorita aquí digamos Ahorita en estos meses Tú tienes quien te tienda ropa en la cuerda Bueno, yo tengo, claro que sí Sí, eso nunca falta Suertudo y afortunado, vale Mira, y no hay algo pendiente ahí, no sé Algo hay entre tú y yo Ya que, o sea, ya tu mamá no la puedo llamar a suegra Porque ya hubo algo ahí ¿Ah, sí? Claro, y un besito, una cosa Entonces, ¿con la madre y con la hija? Bueno, mi vida, siglo XXI Así es la cosa ¿Sabes cómo es? Estás bien equivocado, ¿viste? ¿Por qué? Bien equivocado Mi vida, pero señor Lo de ella y lo mío fue pura química ¿Ah, sí? Ahí no había más nada Lo tuyo y lo mío Hay un poquito más de sentimiento ¡Sentimiento! Esto es terrible No puedo contigo, chico Mira, no hay muchas veces No, chico Bueno, doña Bárbara No te puedo contar nada todavía Porque eso a futuro lo vamos a definir Este... Yo no puedo hablar así Sigue, sigue No, no me da contar nada Nada, nada ¡No! Ay, no, te quedó bellísima tu entrevista, chico ¿Sí? No me ha quedado ella con esa mamacita que estaba entrevistando Pero no todo ¡Bellísima!